y huesitos o falangeles bien, porque en esta escena en particular frijolitos y falangeles refleja lo que tenía un adivino en esa época para hacer sus cálculos la adivinación era muy matemática al punto de que lo que hacía el adivino cuando iba a consultar algo según explicaba una fuente no era recitar una oración ni nada de eso él mientras tiraba sus huesitos y sus cosas iba recitando par y par, par y par, par y par es lo único que decía, par y par es decir, era un concepto matemático de distribución en este caso ven el tablero con el mínimo de puntos para componer el mínimo de puntos ya te está diciendo que es la unidad de composición de números y está asociado a la deidad ¿cómo se llama esta deidad? Macuitona a la deidad que era el patrón de los números y de las matemáticas entre los pueblos de Alaragua Macuitona Macuitona y aquí bueno, siguen viendo diversas variantes del tablero de cálculo asociado a frijoles maíces y demás y conchas que tienen por supuesto un valor de orden no de cantidad si fuera de cantidad sería del mismo género pero los diferentes géneros lo implican bueno la siguiente por favor ¿tienen algo que preguntar hasta acá? porque vamos a repasar muy brevemente las reglas del cálculo mesoamericano con este tablero para sumar lo primero es escribir ambos sumandos en la tabla respetando orden con orden ¿bien? orden con orden es decir aquí tengo que número ¿cuántas maitenas? 6 ¿y cuántos por 400? 1 ¿cuánto da eso? 6 maitenas ¿cuánto es? 6 maitenas ¿cuánto es? 520 es un número calendario por excelencia ¿bien? ¿y aquí qué tenemos? ¿cuántas maitenas? y 15 unidades ¿cuánto vale eso? a ver aquí tenemos 360 ¿más 15 unidades? 375 lo hice a propósito para poder hacer lo que van a ver ahí si yo lo pongo en orden y si empiezo a aglutinarlos respetando los órdenes este que es la segunda primero se coloca orden con orden segundo se aglutina la cantidad de respetando sus órdenes olvídense de la cantidad de puntos de barra que cae en un orden dado eso se resuelve en tercer lugar si es necesario sintetizando la expresión en este caso nos cayó bueno en el orden de la variedad es cero y tres barras es cero en el orden de la variedad tenemos cuatro barras y cuatro puntos pero cuatro barras se convierten en qué? en un punto encima que se suma a este que viene acá por lo tanto tenemos una expresión total que es dos por cuatrocientos más cuatro por veinte más quince fíjense que yo no tengo que decir qué cantidad es aunque es muy fácil de leer en agua obviamente on 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 castor es decir al leer únicamente el orden el resultado de esas operaciones ya estoy diciendo cuál es la cantidad si no lo leo en alguna lengua que es encima lo voy a ver entonces recapitulando cuáles son las reglas para la suma primero inscribimos las cantidades una al lado de la otra respetando sus respectivos órdenes unidad con unidad veintena con veintena etcétera así hasta arriba hasta que tú quieras después aglutinamos y seguimos respetando los órdenes y por último sintetizamos si es necesario y con eso queda la suma es muy sencillo bien así que por si tienen una pregunta me interrumpen aquí mismo vamos a la resta en la resta bueno primero escribo al minuendo a su lado como el sustraído únicamente como recurso nemo técnico y después resto directamente el sustraído al minuendo ¿ves? comenzando con las unidades obviamente en este caso a la barra le quito cero y se me queda como barra a tres barras y tres puntos donde quito dos barras y tres puntos ¿y qué queda? una barra ¿cómo se lee esta cantidad? marcuil 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 ya está resuelta la resta es muy sencillo ¿sí? muy simple aquí les trajo un caso de un caso diferente en este caso tenemos que quitarle fíjense a cero cinco cinco en este caso ok 105 en nabo ni siquiera hay que decirlo así en nabo solo dices marcuil cual y un marcuil 105 perfecto en este caso tengo que quitarle a cero cinco como no puedo ¿qué hago? bajo uno de estos puntos del cuarenta que se me convierte en cuatro barras a cuatro barras si le puedo quitar una se me queden tres y el punto restante y entonces aquí dice sempualion castoli que vale ¿cuánto? sempualen castoli 35 ¿bien? es lo que resulta de cuarenta menos cinco así que recapitulando tienes que quitarle el sustraendo al minuendo si el sustraendo es mayor que el minuendo tienes que ir bajando orden si de plano si de plano objetivamente hablando del sustraendo es mayor que el minuendo es un número mayor invierte en la expresión ¿ves? le resta el minuendo el sustraendo y lo escribe en rojo para significar que es un número negativo ¿ve? así de sencillo ¿o sea que no es un supuesto trabajo porque tú quieres leerlo con tus números pero si los des con tus números es lo más sencillo es lo más sencillo sale de manera lógica natural no necesita forzarla eso son matemáticas son representaciones científicas ¿eh? ¿sí lo leo con...? mira en lo que respecta a la representación del número es una anotación muy científica ¿por qué? porque te evita rollos te evita el uso de un jeroglífico arbitrario y entonces ves directamente la cantidad puede hacer operaciones que con nuestros signos arbitrarios no puedes hacer por ejemplo al signo de nueve yo no lo puedo quitar de manera racional el signo de seis lo que son arbitrariedades simplemente ahí no puedo hacer nada pero si yo el nueve lo represento así claro que puedo quitar de un seis el seis se confunde de una barra ¿verdad? y un punto le quito una barra y un punto así de sencillo eso es lo que pasa con las representaciones racionales del número que algo podamos aprender de los mesoamericanos y que me disculpen los compañeros de la tradición de la academia la siguiente ¿por qué? también si no en la tradición al contrario me respeto les encantan las matemáticas en las academias es donde están insistiendo en que no había matemáticas que contaban que era pura porque no saben leer un número solo por eso lo dicen reglas de multiplicación por supuesto que con números racionales es muy sencillo multiplicar dividir y hacer todo lo que ustedes quieran las reglas de multiplicación son así primero escribimos el multiplicador en el margen izquierdo en el margen no dentro de la tabla y el multiplicador encima por las unidades hacia la derecha esto es una convención pueden hacerlo al revés si les da la gana pero recordad la convención siempre hay que recordarla así que en este caso las unidades están a la derecha ¿qué número hay aquí? 40 ¿cómo hago? 40 ¿y qué número hay aquí? 20 ¿con cuál es uno? un momento entonces ¿cuánto es? ¿no es 40 por 42? no, aquí no hay 400 aquí solo dos y aquí solo dos ¿por qué están afuera de la tabla? por convención porque tú no vas a trabajar directamente con esos números sino con el resultado de esos números eso es una multiplicación te pongo un ejemplo no sé cómo tú multipliques pero vas a multiplicar digamos 260 por 12 yo le paso una rayo ¿no? oye, con 260 ya vas a poner algo a 12 a ver pero tiene que saber la lógica no debe ser muy diferente a ver a lo acá ¿venga? sí claro que sí a mí me da curiosidad porque no sé escribe ahí no sé 260 por 12 corre es lo que quería quería llegar ahí traza una raya traza una raya y dices eso que hay para arriba está en margen voy a trabajar con eso y la verdadera cárculo está aquí claro y una vez gracias y una vez que empiezas a trabajar aquí acumulas varias expresiones y después las sumas para las sumas de esta manera ¿no? para poder hacer un número ordinal acá abajo exactamente igual aquí solo que quieren es más sencillo en realidad entonces ya tenemos es multiplicando a la izquierda y es multiplicado a la encima con la unidad y en este caso por convención para la derecha una vez que organizamos la expresión se colocan tanto multiplicando como suma el multiplicador de cada casilla en este caso tengo 0 y pues 0, 0 pero en este caso tengo 2 entonces coloco 2 veces 2 y 2 veces 12 está viendo que es pura es mecánico es mecánico no tengo ni que saber cuánto vale ese cambio solo tengo que recordar las reglas a trabajar no todavía no estoy trabajando con cantidades simplemente veo un 2 aquí y un 2 aquí bueno o cada punto lo pongo un 12 es 2 veces después si quieren pueden significar pero ni siquiera hace falta que tengo que hacer me voy a la expresión que está más a la derecha al ángulo inferior derecho y subo hasta el ángulo superior izquierdo de la expresión que está más a la izquierda hago una diagonal y trabajo sobre esa diagonal pero trabajo en diagonal es decir en este caso pues yo no tengo nada que sumar pero en este caso tengo esta expresión con esta y en esta expresión tampoco tengo nada es decir trazo una diagonal en sentido de bógino y una diagonal en sentido de estrógino una para abajo otra para arriba y trabajo de esa manera esta diagonal me permite establecer la siguiente ¿qué hago entonces? 0 más 0 es 0 pero 4 barras y 4 puntos más 0 me dan 4 barras y 4 puntos y aquí 4 puntos con nada me dan 4 puntos lo que tengo que hacer aquí es ¿qué cosa? sintetizar sintetizar las 4 barras las convierto en un punto encima que se me transforma en una barra y me quedan los 4 puntos abajo y la expresión se lee de forma natural Macuil Sontri o Macuil Sontri Juan Naupal Macuil Sontri Juan Naupal todavía no he dicho qué cantidad no necesitamos saber qué cantidad es la el cálculo ya está hecho ¿qué más difícil es que esto no llaman si quieren podemos hacerlo de cualquier otra manera mira las reglas de cálculo mesoamericano las estableció en los años 60 el ingeniero Calderón bueno las reglas básicas del cálculo la decisión que van a ver ahora yo uso otra pero tú puedes establecer la regla que quieras cuando estás trabajando con números que expresan por sí mismos la cantidad tú puedes decir bueno en vez de hacer la raya así lo voy a hacer así lo hacemos como quieras lo importante es que si ponen los números de arriba a abajo que eran usual y las columnas de un lado al otro que también eran usual tienen entonces que sumar a través de esta diagonal y en sentido diagonal contrario esto establece el signo de la X como glifo de la multiplicación si es el equivalente de lo que hacemos nosotros en las competencias como la historia cuando vamos a tratar de la cifra que vamos recorriendo los lugares si no lo hacen no te sabe bien tienes que respetar los lugares según como está esto aquí este entonces en realidad es muy sencillo la siguiente tabla no sé si la puse a ver que es la división esta la simplifique la simplifique bastante para números enteros no es necesario hacerlo más complicado hay otras tablas que en su momento hablaremos que ya son para cosas propias de estos números que no permiten hacer nuestros números cada forma de representar los números te da posibilidades en matemáticas y también te resta otros caminos obviamente y entonces eso vale la pena investigarlo en Mesoamérica si dices números enteros significa que también habría si claro no puede trabajar el calendario sin manejar negativos y fraccionarios claro como como se representa los números no sé por ejemplo el siglo de 1040 años te permite sincronizar los enteros 365 y 260 ¿verdad? como un 365